Salí de noche a buscar entre las sombras, a delinquir en busca de un tesoro, y me encontraré con la perla de tus ojos, y en tu pelo con un cuñado de oro. Y me encontraré con la perla de tus ojos, y en tu pelo con un cuñado de oro. Te llevé en mis brazos tiernamente, y dejé de ser solemne y serio, para entrar a recorrerte con mis manos, y descubrir de tu cuerpo los misterios. Para entrar a recorrerte con mis manos, y descubrir de tu cuerpo los misterios. Y me fui de madrugada sin saberlo, el tremendo pecado cometido, La prueba era el perfume entre mis manos, y en mi mente el recuerdo no te olvido. La prueba era el perfume entre mis manos, y en mi mente el recuerdo no te olvido. Volveremos a vernos una tarde, y habrá reminiscencia de un ayer, Buscando la mirada que sea cómplice, para inundar nuestro cuerpo de placer. Buscando la mirada que sea cómplice, para inundar nuestro cuerpo de placer. Buscaremos un sitio donde nadie pueda imaginárselo siquiera, jugando al amor de madrugada, soleando con un sol de primavera. Y me fui de madrugada sin saberlo, el tremendo pecado cometido, La prueba era el perfume entre mis manos, y en mi mente el recuerdo no te olvido. La prueba era el perfume entre mis manos, y en mi mente el recuerdo no te olvido.